Vamos a hablar de alimentos también, pero de los desechos. Que hay gente que le encontró la vuelta y bien tratados, pueden ser nutritivos. Exactamente. La gente, hablo yo, es la gente de Indra, no voy a ser yo. Vamos a presentarlos, está Marcela Cordara con nosotros. Es licenciada en Tecnología Industrial de los Alimentos, Coordinación, Procesos Industriales e Innovación Tecnológica, Inti Agroalimentos. Lo dije bien, muy bien. Y Ricardo Dománico, Bioquímico, Procesos Industriales e Innovación Tecnológica, Inti Agroalimentos. Muchísimas gracias por venir. Tenemos un informe y ahora charlamos. De acuerdo. La ciruela proporciona un alto porcentaje de fibra alimentaria que prolonga la sensación de saciedad y favorece el funcionamiento intestinal. Además, contribuye a la prevención de caries, aporta vitaminas y minerales que facilitan el aprovechamiento de nutrientes de otros alimentos y es rica en vitamina C, potasio, sodio y magnesio. Sin embargo, el 30% de las ciruelas que se producen en el país suele quedar fuera del circuito comercial porque no tiene el tamaño o el color apropiado para el consumo fresco. Por eso, técnicos del Inti propusieron la utilización de ese remanente para elaborar un saludable, nutritivo y muy rico laminado masticable para usar como decoración o como golosina. No es el único desecho que el Inti logró reutilizar. También desarrollaron un colorante natural a partir de la piel del maní. Si se tiene en cuenta que la Argentina es uno de los tres máximos exportadores de maní del mundo y que produce 15 millones de toneladas anuales de piel de maní, es obvio que se trata de un hallazgo altamente valorable. Y es otro ejemplo de los avances en los que trabaja el Inti que hoy presentamos en Vivo en Argentina. Ahí está, presentado el tema. Ahora vamos a desarrollar. Viste como en las pruebas. Desarrollamos. Me da mucha curiosidad, la verdad. Sí, bien. Esto surge, en realidad surge porque viene una mujer de Córdoba a decirnos que la piel del maní, la de color borrabino, la más livianita, se quemaba en Córdoba. Entonces vino a preguntar qué se podía hacer. Se quemaba por desecho. Por desecho, claro. Porque es un desecho que atrae insectos, es muy difícil de manipular porque es muy liviana. Entonces nos pusimos a ver qué podíamos hacer y se nos ocurrió sacar un colorante de allí. Cuando lo obtuvimos, el colorante, la gente de Inti Textiles lo probó y se encontró con la sorpresa que era el primer colorante natural que ellos habían visto que tenía no solo algodón, lana y seda, sino sobre todo fibra sintética. Y eso nos entusiasmó y nos... es este, el colorante. Sí. Claro, porque, para aclarar, por ahí uno piensa en el algodón, en el lino, en esas fibras es más fácil teñir, pero en lo sintético es casi imposible. Necesitas cosas sintéticas. Exactamente, entonces eso generó un entusiasmo y nos pusimos a trabajar para, digamos, el objetivo mayor fue solucionar el problema a los artesanos. ¿Por qué? El artesano agarra la piel de cebolla, la hierve como si fuera un té y allí coloca la prenda para teñir. Con la misma facilidad que salió el colorante al agua, con la misma facilidad se va cuando lo lava. Claro, va perdiendo fuerza. Yo sabía con el té, eso que vos contás. Exactamente, entonces lo que hicimos fue con la misma piel de cebolla y la del maní, sacar el colorante que está oculto, que no sale tan fácilmente. Y de esa manera, cuando lavaban la prenda, el colorante seguía quedando. Porque es una propiedad que ya tiene, por decirlo así, esta cáscara, vamos a decirlo así. Sí, sí, totalmente. Es como una anilina. Sí, uno no inventa nada, en realidad lo que hace es descubrir que sacarse la venda uno de los ojos. Está bien, bueno, pero gracias que están ustedes para que por lo menos los textiles los puedan aprovechar. Y nosotros después lucirlo. Con ese trabajo, ese trabajo tuvo una cierta repercusión aquí en el exterior. La gente de INTA San Pedro se entusiasmó y como el tema, había un problema con los productores frutiortícolas de ciruela de San Pedro. Ah, mirá. Vinieron a consultar si podíamos hacer algo para aumentar el valor agregado de la ciruela. Y ahí empezamos a trabajar con la ciruela y hubo un par de propuestas nuestras. Una es la que se puso... Pero ya no con colorante, sino... Ya no con colorante. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. No, no, no. Lo que se hizo fue... La propuesta hacia la gente de San Pedro fueron dos. Ah. Obtener antioxidantes de la ciruela para ofrecerlo como nutracéuticos, es decir, como un producto que se pudiera comercializar con beneficios para la salud. Y la otra era que propuso Marcela Cordara un novedoso alimento. Contalo, por favor. Y nosotros propusimos, o sea, trabajar con las ciruelas que estaban de bajo calibre, que no se podían exportar, que el productor las tiene que tirar. Ah, porque por ahí están machacadas y la gente no las compra. Por ahí están, o son chiquitas, entonces no va al consumo ni tampoco va a la exportación. Había un sobreexcedente y entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué se podría llegar a estudiar? Trabajando y analizando las ciruelas vimos que podíamos hacer algún tipo de un laminado. Ese laminado, que son las cajitas que están allí, las cajitas de Petri, son un laminado que es muy flexible. Nosotros pudimos hacer con esto decoraciones para lo que es una torta. También... Y aparte es comestible. Es comestible, exactamente. Los cuadraditos chiquititos los pueden probar, no hay ningún problema. Y es más saludable. Es muy saludable. Y es más, estamos desarrollando barras... Yo viajé con Marley, así que yo ya... No, no tengo miedo. No, pero no te... La estoy a probar. Podés comerlos tranquilo, Mavi. Es como una hostia. Tienen el sabor característico de las ciruelas y depende de qué tipo y de qué madurez estamos hablando, va a ser más ácida o menos ácida y cambiamos los procesos para obtenerlos. Justamente, del proceso, ¿qué proceso? Esto no es solamente la cáscara. Eso es absolutamente... Toda la ciruela molida lleva en un proceso de deshidratación que nosotros hacemos. Ese proceso de deshidratación y concentra... O sea, es una concentración, deshidratación. Y luego le podemos agregar algunas otras materias primas para producir un gel. Y realmente... ¿Es como la pasta linda? Sí, no. Digamos, lo secamos y obtenemos una lámina. Y se puede vender como golosina esto, ¿no? Lo podemos vender como snack. Porque la verdad está bueno. En el mundo, o sea, en Argentina no hay todavía, o por lo menos no hemos visto. Pero en el mundo hay algún tipo de snack que nosotros ya empezamos a hacer. Los hicimos distintas frutas. Y en este momento estamos con el laminado y estamos justamente... A la gente digital les interesa. Y entonces estamos con el laminado de la ciruela, encontrándole bien la forma para después hacer una transferencia tecnológica para que lo puedan seguir produciendo. Para darle a los chicos, porque viste que a veces el kiosco está lleno de porquería y esto por lo menos tiene bastante nutriente porque es una fruta. Está engañada, pero es una fruta. Es la fruta, tal cual. Esto que vos decías que se hace en otros países, ¿ustedes vendieron la forma de hacerlo o ya se hacía en otros lugares? En otros países hemos encontrado que algo se hacía al respecto y nosotros, bueno, dijimos empezar a hacerlo y ver de empezar a desarrollarlo nosotros. Obviamente difiere porque difieren las materias primas. La materia prima ya difiere por sí. Si yo tengo una ciruela en Salta o la tengo en San Pedro, es totalmente diferente en sus características. Y bueno, también estamos viendo con el grado de madurez y demás para que justamente evitar que esa fruta se tire y realmente se pueda producir algo de consumo. Y lo que yo quería preguntar a los dos, ¿esto se puede aplicar a cualquier tipo de, por lo menos, frutas o verduras, en este caso el maní, o es muy limitado? Lo que tiene que ver con los colorantes, nosotros lo hemos aplicado a varios colorantes. De hecho, el INTI tiene patentes registradas aquí, en cinco países más. Claro. Donde puede ser interesante comercializar esos colorantes naturales. De ese trabajo que surgió, ese trabajo inicial de los colorantes se hizo en el Centro de Química del INTI. Y después, ahora, con mi paso a Agroalimentos, estamos buscando la aplicación del maní para uso alimenticio. Claro. Digamos, y también hay una patente que protege eso, por lo cual el INTI tiene como el monopolio de esa tecnología. Y puede entregarla, distribuirla como quisiera. Sí, sí, totalmente. Y esto, esto lo hacen ustedes ahí en el INTI, pero si yo soy un productor y quiero tener ese productor, ¿le cuento a ustedes o necesito máquinas para hacerlo yo? Bueno, se puede llegar a hacer en diferentes escalas y lo que nosotros estamos haciendo es el estudio de este producto. Lo importante es que tenga una vida útil, quiere decir que el producto tenga un tiempo de estantería, ¿no es cierto? Este, para que los costos den. Claro. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es a escala muy chiquitita y a una escala mayor para poder hacer esa transferencia tecnológica. El INTI, obviamente, acompaña a aquella persona que quiera hacer un desarrollo y que quiera sumarse, digamos, a lo industrial. Los acompaña en el asesoramiento, la asistencia técnica, ¿sí? Ok. Una cosa que yo quería agregar, que no quiero dejar de decir, es que estamos nosotros dos acá, pero atrás de esto hay mucha gente que trabajó en esto. Exactamente. El trabajo de los colorantes involucró a muchas personas, del centro de química, a gente del centro de textiles que son especialistas en teñido. Ahora estamos trabajando con la licenciada Mariana Murano en el tema de la obtención de estos bioactivos para uso alimenticio y hay mucha gente. ¿El verde qué es? El verde es así, porque nosotros hemos trabajado con desechos agrícolas y agroindustriales. ¿La diferencia cuál es? El maní es un desecho agroindustrial. ¿Por qué? Porque es generado en una industria que pela el maní. ¿Por qué lo pela? Porque los europeos cada vez quieren que el maní vaya más pelado allá. Entonces, cada vez hay más residuo en Argentina. Mirá. Entonces, hay que hacer algo para aprovecharlo. Y yo creo que vale la pena ese residuo. Esto, en realidad, este color verde, que es muy lindo. Me gusta. Esto es de un árbol del norte, el mistol. Sí. El mistol, cuando cortan el árbol para aprovechar la madera, el follaje queda en el campo, que es más o menos el 30% en peso del árbol. Esto es un desecho agrícola. Quedó allí. Claro. Y con esto se hace colorante. Quedó en el campo. También para textiles. Y se obtiene este colorante. Muy lindo. Testil o el día de mañana para su alimenticio. Lo que pasa es que testil es más fácil de aprobarlo. Claro, por el tema, sí. Para su alimenticio hay que demostrar varias cosas más. Si bien ya hemos probado en alimentos, si colorea o no colorea, bueno, ha tenido algún aspecto. Bueno, Marcela, Ricardo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a todos, en serio. Bueno, y tenemos snacks. Yo no voy a seguir comiendo mis snacks. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Vamos a la pausa, ya volvemos.